A la crisis de orden público ahora se suma la alarmante desaceleración económica. Miente Gustavo Petro al decir que las ejecutorías del gobierno amortiguaron la caída. Por algo amenaza a sus ministros con el charlo si la ejecución no mejora. Menos palabrería y más acciones. Andrés Forero, del Centro Democrático. Pero otro tema, señor presidente, porque el tema de la seguridad no es el único problema que está enfrentando el país. Hoy saca al DANE unas cifras preocupantes a propósito de la actividad económica. Prácticamente se frenó la economía nacional. 0.3% fue el pequeño crecimiento que tuvo la economía en el segundo trimestre de este año. Y todo indica, señor presidente, que para el tercer trimestre la situación va a ser igual. Y sale el señor presidente a decir que supuestamente la desaceleración no fue mayor gracias a la ejecución del gobierno nacional. Y eso no es verdad. La verdad es que la ejecución ha sido la más baja en los últimos 22 años, presidente. Y que el mismo presidente de la república está amenazando a sus ministros con sacarlos de sus carteras si es que no mejoran los indicadores en el próximo mes. Presidente, yo sí quiero hacerle un llamado a Gustavo Petro. Y es que deje los discursos altisonantes y las teorías enrevesadas y empiece a gobernar y empiece a ejecutar porque necesitamos un plan de reactivación económica cuanto antes. Gracias.